Cuando el amor llega así Uno no tiene la cuna para Quedense no tiene horarios Ni fecha en el calendario Cuando las carras se mueran A baño le dan sabana Que tiene tiempo contado Y se va por la mañana Con su pasito apurado A verse con su potanta Que lo tienen para su lado El monro va tiempo a tiempo Porque el estómago le dan